Bienvenido Lion a las Cámaras del Farandis, un placer para nosotros tenernos aquí. Bueno, vienes de una pausa musical, después de estar en la agrupación Los Lázaros, junto a tu hermano. Y ahora vienes en esta faceta como solista con Lion. Cuéntanos. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la entrevista. Para contarte un poco de mi trayectoria musical, yo vengo de un afamado grupo llamado Calle Ciega, de la cual tuve cuatro años compartiendo muchísimas experiencias y con muchísimos artistas reconocidos hoy en día, como los Cadillac, Omar, Rain, etcétera, etcétera. Y luego quise hacer lo que a mí me gustaba musicalmente, que era la salsa. Nació este proyecto llamado Los Lázaros de la Salsa con mi hermano y fue como dándose solo. Bueno, grabamos canciones de Salsa Brava, luego dijimos, vamos a cantar una salsita más romántica. Y nació un disco completo y bueno, vamos a unirnos, ya que somos hermanos y nos llevamos bien en el mundo musical y no tenemos problema alguno. Luego de estar tres o cuatro años con él, hicimos una pausa musical. ¿Por qué? Porque él se fue a vivir para afuera, para España y su felicidad es mi felicidad. Siempre voy a estar de acuerdo que cuando él se sienta cómodo o quiera estar feliz, yo siempre lo voy a apoyar en toda la faceta. Se casó y yo le dije, oye hermano, tranquilo, vamos a hacer una pausa musical. Quien quita que en un futuro volvamos a unir nuestras voces y saquemos un disco, pero yo voy a seguir en la música y bueno, aquí estoy. Claro, tu pasión por la música pudo más. Sí, pero de hecho yo me iba a retirar de la música hace un año. Un año yo estuve pensando muchísimas cosas que iba a hacer con mi vida. Pensaba que me iba a dedicar más a lo que es la abogacía porque me gradué de abogado. Y yo dije, oye, ¿por qué no sigo en mi carrera profesional? Y bueno, la vida me dio una oportunidad más en el mundo de la música y bueno, ¿por qué no atreverme? Estás estrenando una canción que se llama Fiesta, que es Tropical Urbano. Háblanos un poco de esa canción. Esa canción nació, fíjate, con mi hermano. Es una composición de mi hermano, de un gran productor llamado Motif, que él ha trabajado con gente de zona, Chino y Nacho, ha trabajado con artistas reconocidos. La grabación fue en Miami, ¿no? Sí, con Natalia Jiménez. Todo se dio fue en la ciudad de Miami. Nosotros les quisimos decir por qué esa canción iba para mi hermano y para mí. Pero cuando dijimos, oye, vamos a hacer una fusión con salsa, algo más, fusionando más los géneros, ¿para qué? Porque la salsa está hoy en día en un patrón y no sale de ahí. Hay que fusionarla para que la gente pueda digerir y pueda volver a escuchar lo que es la salsa. Así como evolucionaron el reggaetón, evolucionaron el merengue. ¿Por qué no evolucionaron un poco lo que es la salsa y nosotros quisimos atrevernos? Fue una composición entre mi hermano, Motif y yo, vuelvo y te lo repito. Y bueno, como se dice, fue una excelente experiencia. Entonces, Lion viene con fusiones. Ya no vas a estar enfocado en la salsa, sino vienen más fusiones en tu música. Sí, bueno, yo quiero hacer música. Puede ser salsa, puede ser balada, puede ser... Pero si es una música, buena música, o por ejemplo un artista, oye, quiero grabar una canción, la escucho, es buena música, vamos a grabarla. ¿Por qué? Porque hoy en día se necesita buena música, porque estamos sedientos de buena música. Es verdad. Bueno, tienes planeado realizar una gira por varias ciudades del país. Sí. Cuéntanos de dónde te vas a estar presentando, Lion. Bueno, quisimos llegar a lo que se dice a todos los rincones del país. Vamos a estar recorriendo Parque Cimento, Valencia, Maracaibo, el oriente del país, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para dar a conocer lo que es el proyecto Lion en solitario. Y bueno, dar a conocer lo que es el tema promocional llamado Fiesta. Bueno, a lo mejor no nos puedes dar muchos detalles, pero también me enteré que vas a realizar la grabación del video del tema Fiesta. Fiesta va a ser así aquí en Caracas. Cuéntanos eso que nos puedes adelantar. Bueno, para adelantarte un poquito va a ser, como se llama la canción, Fiesta. Una fiesta donde la gente tiene que disfrutar, donde la gente tiene que olvidarse de los problemas, donde la gente va a pasar un rato muy agradable. No te puedo dar un poquito más de detalles para decirte con quién es, sino que quiero que cuando ya tenga el video a la mano, me lo hicimos con esta persona. Tienes que invitar a la gracia. Claro que sí, claro que sí. Vas a disfrutar muchísimo. Es disfrutar y es hacer un video que la gente también se sienta identificada, porque tú vas a alguna fiesta, yo voy a hacer fiestas y me reúno con amigos, con muchísimas amistades, en una casa y por ahí va la cosa. Bueno, quiero que me cantes ahora fiestas porque ya me emocionaste. Bueno, y dice así. Nos fuimos de fiesta hasta que amanezca tu cuerpo y el mío bailando se queman. Nos fuimos de fiesta. Gracias, Lion. Bueno, tus redes sociales para que todos puedan seguirnos y despídete. Claro que sí. Bueno, me pueden seguir por www.lion.com. Pueden agregarme también por Facebook, por Instagram, Snapchat, arroba Lion Lázaro. Ahí estarán todas mis redes sociales y ahí vamos a estar hablando y yo contesto los mensajes. Desde aquí del Parándi te deseamos mucho éxito. Estamos seguros en tu carrera como este. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones.